¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas, miembros de la comunidad. Estamos en el día de hoy en un directo, además de estar bien arropado, con dos grandes compañeros que nos cruzamos muchísimas veces, muchas horas. Ellos se dedican profesionalmente a aquello que además les apasiona, por muy duro que sea, porque el camino tampoco es fácil, se dedican al mundo de la infoarquitectura, visualizaciones arquitectónicas. Y cada uno es un grande, bajo mi punto de vista, no hace falta que seas un fajardo o algo así. Son grandes y los conocemos, pero yo quiero que trascienda su talento más allá de la comunidad. Entonces, ojalá tuviera 10 millones de usuarios para que pudieran capitalizar muchísimo mejor pues esa virtud que les ha tocado de cerca, que es su hobby, que es su trabajo y que lo hacen también. Cada uno de una forma diferente. Y yo creo que en la variedad está el gusto. Así que hoy tengo el privilegio de contar con Marco Antonio, Huarcos, conocido en la comunidad como Huarcos, muy buenas. Y con Ulises, conocido en la comunidad como Uli3D. Ulises. Ulises, como Ulises. Bueno, pues compañeros, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que, como de costumbre, pues vais muy ajustados. El tiempo que tenéis le dedicamos muchas horas al tema este del 3D. Dentro y fuera del trabajo. O sea, dentro del trabajo. Yo a ti, Ulises, a Huarcos menos, pero a Ulises sí que lo veo siempre trabajar contra el reloj en proyectos que vamos a ver ahora. Algunos de ellos, no todos, porque hay proyectos que no se pueden ver. Yo creo que lo entenderéis. Faraónicos, que además me dice, Alberto, esto lo he hecho en una semana y digo, ¿cómo vas a hacer un complejo reciente? Bueno, lo veremos en una semana. Y luego todavía tiene tiempo y ganas, porque es un hobby, que lo ha hecho trabajo, que es lo más bonito que pueda haber en esta vida. Al igual que Huarcos, ¿no? El de seguir en el 3D, haciendo otras cosas, ya con la comunidad. Con la comunidad de Blender y no sé si también con la comunidad de Autodesk. Yo, desde luego, te veo con la comunidad de Blender y no sé si es muchísimo. Y ahí te conocí. Así que nada, muchísimas gracias. Y a Marco Antonio, bueno, pues es una persona infinitamente versátil. A mí me enamoraron, yo que he hecho un curso de, soy profe de Unreal, como Environment Artist, he visto, yo que he trabajado 18 años en desarrollo de producto, he visto cosas de Huarcos, que eso son escenas en Unreal y en Blender, que más que de producto, son artísticas. Marco Antonio. Y si te parece, te voy a llamar Huarcos, que es como habitualmente te suelo llamar, si no te importa. No hay problema con eso. Y nada, pues si os parece oportuno, ya un poco para distensar y empezar a conoceros, yo creo que la comunidad tiene muchísimas ganas de saber quiénes sois vosotros. Y bueno, la pregunta típica, ¿cómo habéis empezado en esto? Marco Antonio, ¿te parece bien Huarcos, si empezamos contigo? No hay problema. ¿Cómo entras? ¿Cómo te introduces? ¿Cómo se te ocurre entrar a este mundo de la infoarquitectura del archivist? ¿Lo tenías ya planeado? ¿Fue accidental? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo fue eso? Antes de nada, ¿eres de dónde? Cuba. Cubano. Qué bueno. Buena gente. Buena gente. Cuéntanos un poquito tu trayectoria. ¿Y cómo fue todo? Una versión más o menos corta. Corta, sí, sí. Sí, me gradué de arquitecto en el 2010, en la Universidad de Santiago de Cuba, en el 2010. Estuve trabajando dos años a pie de obra, jefe de obra, ¿sabes? Frente a la construcción. Hasta que comencé a trabajar en el 2012 en una empresa de diseño e ingeniería aquí en Guantanamo. El trabajo que hacía era proyectista, proyectista general, pero desde la universidad. Siempre lo que era la parte gráfica de los proyectos, cuando hacíamos un equipo, me la soltaban a mí. Tanto dibujo a mano como por PC. Cualquier cosa, eh, Marco, ven, 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 mira, tírame un cabo. Y siempre nos apañamos, bueno, ¿sabes? Cuando uno hace un equipo, uno le gusta la parte de presupuesto, otro se encarga de no sé qué, así más o menos. Y entonces en la empresa me di cuenta que lo que era el servicio de 3D no lo empleaban, o no era el fuerte. Le faltaba, ¿no? Sí, sí, sí. Te diste cuenta que había una oportunidad para hacer otras cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, desde que salió la universidad, sí, él usaba Sketch. Sabe que el Sketch es muy, es súper fácil, pero lo que me hizo saltar directamente a Blender increíblemente fue, un trabajo que quería hacer en Sketch cuando me gradué, que era parte de un jardín botánico que tenía que ver con mi test. Y no había forma de lograr un maldito césped. Imagínate, uno creó un pequeñito césped para una vegetación. Y entonces un amigo mío me compartió la 2.5 que estaba en Alfa. ¿Eres de los que llevo ya años en Blender, en la comunidad? La 2.5 Alfa. Y con algunos PDF que me consiguieron más o menos de iniciación de Blender, empecé poquito a poco, poquito a poco. Y completo. Creo que en medio año de estar trabajando en esa empresa, solté todo lo que tenía que ver con Sketch, todo, todo. Yo creo que más nunca lo he tocado. Y fue directamente en Blender todo. Oye, pero también veo que das el salto, y además lo haces con muchísimo atino, en Unreal. Me gusta muchísimo cómo trabaja la iluminación. Y veremos trabajos tuyos. ¿Cómo llegas a Unreal y por qué? Unreal Engine me lo comparte un amigo mío hace como 7, 8 años, si no me equivoco. Era la versión, la 4.6. Sí, la 4, que era cuando ya empezaba a ser libre. A partir de la 4 era libre. Exacto. 2018 era libre. Era la 4.6, 4.7, algo. Y entonces, ¿qué sucede? Más o menos, cuando yo empecé con Blender, no existía Cycles. Y había que hacer mil magias con Blender interna. O sea, que para uno lograr una iluminación semi, semi, con Blender interna, había que hacer magia, magia. Y cuando yo cojo Unreal Engine, que yo lo coloco con un tico de luces, más o menos, que yo le doy calcular la iluminación, prácticamente real. Ah, no, pero esto es lo máximo. De ahí para allá fue una maravilla. Oye, yo te puedo decir que, desde luego, que en Cuba, por lo que veo, los arquitectos pringáis. Es decir, trabajáis de verdad. Aquí hay que sepáis que en España, yo no sé, en México también, ahora nos contará Ulises cuál es su experiencia. Los arquitectos aquí se lo van a la obra para firmar el trabajo que han hecho los demás y cobrar. O sea, quiero decir que el arquitecto no hace nada. Aquí, en España, el arquitecto hace así con cuatro líneas. Me imagino que los cálculos sí, por supuesto. Pero luego todo lo que tiene que ver con proyectar, lo que tú has dicho. Aquí hay delineantes, en España, delineaciones. Aquí, el jefe de obra, está el jefe de obra, el bañil y tal, que es un capataz, por decirlo de alguna forma. Pero luego está la figura del aparejador, que digamos que es un cargo intermedio entre jefe de obra y es técnico, ¿no? No llega a ser, es un arquitecto técnico. Ese sí que es el que pringa y no cobra tanto como un arquitecto, ni tiene el prestigio de un arquitecto. Y luego está, pues eso, el delineante que se pasa todo el día delineando. Con lo cual, al final, yo los arquitectos que conozco, la verdad es que tienen una vida muy, muy buena y se pasan todo el día en bar, restaurante, de viaje, no sé. En fin, vaya trayectoria. Pues nada, muy bien, así muy, muy simplificadita, muy bien explicada. Vamos a ver, Ulises, que nos cuenta de su trayectoria, cómo empezó todo. Cuéntanos un poco, Uli. Pues bien, antes que nada, pues agradecerte por la invitación. Nada, vosotros. Fíjate, conmigo fue un caso muy especial, igual que Marcos, en la universidad fue cuando me picó la espinita, ¿sabes? Tuvimos un maestro que nos presentó SketchUp y nos enseñó todas las posibilidades que había en ese momento. Y la verdad es que me enamoré bastante. Pues estuve mucho tiempo, de hecho yo empecé con SketchUp, estuve mucho tiempo usando SketchUp y de ahí, pues, brinqué a 3D Studio. Y bueno, de ahí seguí pasando por varios software, tanto Rino, Arquicad, Revit, Maya, incluso llegué a probar Cinema 4D. Hasta que al final, pues, llegué a Blender. Blender, la verdad es que me pareció una cosa, o sea, me voló la cabeza. Y actualmente, pues, solamente uso 3D Studio Max y Blender. Y en ciertos casos, un poquito de software real-time. Ya sea, llámese Lumion, Dreamotion, Dimension 5. Bueno, toda la variedad de software que existen. Realmente, prácticamente son muy similares de su uso. Entonces, por lo que veo, lleváis muchísimos años los dos, ¿no? ¿Cuántos años lleváis ya haciendo InfoArquitectura? Podéis hablar a la vez, no os preocupéis. ¿Cuántos años lleváis? Yo llevo 8 años, más o menos, en el 3D. Pero, igual que Marcos, me pasó lo mismo. O sea, estuve mucho tiempo trabajando en cosas ajenas al 3D de arquitectura. Y me alejé un poquito, me distancié un tiempo del 3D. Y apenas, ya formalmente, empecé a trabajar haciendo Archivist hace como dos años. Antes de eso, pues, lo ocupaba más como hobby y todo eso. Eres de nacionalidad mexicana, ¿no? Sí, exacto. Igual radico aquí en Ciudad de México. Ah, Ciudad de México. México de EFE, Distrito Federal. Sí, Ciudad de México. Bueno, pues, yo creo que vamos a... Ahora, ya que nos hemos presentado, ya hemos roto el hielo. Ya habéis visto que las intros, pues eso, es muy sencillito, es muy fácil. Así que me gustaría ver trabajos vuestros. Sabéis que desde aquí, pues, podemos compartir. Tenéis aquí la pestañita abajo de compartir y ver algunos de los elementos de vuestro porfolio que querráis compartir con la comunidad. Así que, nada, ¿quién empieza? El que quiera. Venga, el que diga yo. Marcos, Marcos. Vale, vale, vale. Bueno. Ah, Marcos. ¿Compartes cositas del porfolio? Sí, sí, algún trabajillo de... Algunas cositas que has hecho. Sí, sí, con Ibi. Déjame ver qué... Ah, mira. ¿Se recuerdan que el... Hace una semana hicieron un reto en el canal Punto Blender, Discord? Era una pequeña habitación. Bueno, para aquellos que no lo sepan, Punto Blender es un canal que pertenece, que es un canal autorizado por el Blender Institute, de habla hispana, y que yo recomiendo encarecidamente, ya que hay muy buenos retos, hay muy buen ambiente. De hecho, esta mañana estaban haciendo Ulises, también tú te pasas últimamente por allí, ¿eh? Y, bueno, pues podéis compartir un montón de experiencias y de preguntas que os pueden resolver y proyectos que podéis compartir entre vosotros, de todo tipo, de todo tipo. Igual están haciendo un corto de animación, como que están haciendo una escena de infraarquitectura, como que, en fin, Punto Blender es uno de los sitios que siempre os recibirán con los brazos abiertos y que está gente de esta talla, de esta categoría a nivel personal, ya no solo profesional, sino a nivel personal. Y también en Blender hoy, que también es otro de los canales, pues que suele estar la gente del mundo de Blender. Así que nada, vemos aquí una escena tuya, pero sí que me gustaría ver, con independencia de que luego entremos en una escena Madcap, me gustaría ver escenas ya terminadas, ya renderizadas, si es posible, Huarcos. Bueno, prácticamente esto es Eevee, así que de... Ah, ya sé lo que me dices, que lo vamos a ver prácticamente terminado, ¿no? Sí, he terminado. A ver, Eevee, yo lo que estoy viendo, yo no sé Ulises qué opinas, si te quieres desmutear, Eevee yo lo que veo es que cada vez se va acercando, salvándola de distancias, porque una cosa es el path tracing es lo que es, ¿no? Pero Eevee cada vez se acerca más en cuanto a calidad, si sabes trabajarlo bien, al ray tracing, al path tracing de un motor como pueda ser Cycles, ¿no? Y que es verdad que dirá mucha gente, qué loco, Cycles, no, entiendo, entiendo que hay diferencias, pero no sé qué opináis vosotros. ¿Se puede ir a trabajar bien con Eevee? ¿Todavía hay obstáculos que salvar? Huarcos, tú que estás ahí, o Ulises, no sé. ¿Qué pasa con Cycles? En Cycles es lo máximo, o sea que prácticamente tú haces la escena que quieras y le das render que todo va a salir la que te viene. Prácticamente no necesita tanto ajetreo, tal vez un HDRI, no sé, algún valorcito de exposición, pero con Eevee muchas veces para lograr una buena iluminación hay que meter bastantes trucos, bastantes trucos. ¿Con Eevee? Sí, y bueno, esa es una de las cantidades que me atraparon con Eevee, no sé, el trabajo que tenía que pasar para lograr una escena, que con el tiempo llega que lo ve hasta familiar. Es que yo, sí, sí, sí. Pero está algo limitado, está algo limitado. Para escenas pequeñas donde la entrada a luz sea prácticamente focal, como en este caso, es lo máximo. Se logran resultados de iluminación muy, muy buenos. Para exteriores, todavía, todavía me estoy rompiendo la cabeza para poder lograr un exterior en Eevee, no hay forma, no hay forma. La vegetación es la maneja de una forma diferente, no sé, como en él no hay rebote de luz, es todo direccional. La vegetación se ve muy, muy plana, no tanto como los interiores. Juli, ¿tú le has pegado como el compañero Huarcos a Eevee también o has hecho alguna cosa? Para ser tal cual como de Archivist, casi no lo he usado, pero estoy de acuerdo totalmente con él. O sea, creo que, o sea, se puede usar, sí, exacto, aún le falta un poquito de camino. Pero yo pienso que hay ocasiones donde no necesitas llegar a la máxima calidad, ¿sabes? Con cierta calidad es suficiente porque lo único que necesitas es que el cliente o la persona que va a ver la arquitectura, pues vea un poquito el espacio, ¿no? La percepción del espacio, alturas, iluminación, materiales, todo eso. Y creo que puede ser una herramienta bastante útil, ¿no? Es que yo estoy viendo esto, Ulises, yo estoy viendo la escena de Eevee y me recuerda a un render de hace unos años, que con Path Tracing se llegaba a esa calidad. Hace unos años era la calidad de un Path Tracing. Y además, Eevee, yo lo veo que es una herramienta, yo no sé qué opináis vosotros, Huarcos, es una herramienta muy agradecida. También en cuanto a lo bonito que queda, la envolvente, que luego también puede ser una desventaja, ¿no? Pero si sabemos suplirla como algo a nuestro favor, el tema de la iluminación, esa extra que le da ese brillo a la luz que nosotros tenemos con Eevee, que inunda la escena, que le impregna, que parece que sea una volumétrica real, no parece un fake, o sea que eso, para llegar a eso, por ejemplo, con luces emisivas y cositas así, es que Eevee es muy agradecido. Estaba hace poquito viendo una escena de ciencia ficción de un compañero, era una escena de cyberpunk y tal, que hay mucha luz volumétrica, con materiales emisivos, y era una maravilla. Me gustaría ver concretamente eso que estabas dejando en pantalla, Huarcos, no era parte de pantalla, y así, mientras que estamos en contexto y lo vemos. Y a mí me parece que es muy potente, muy potente cuando trabaja con luces volumétricas en tiempo real, que sabemos como... Bueno, y por cierto, una cosa, yo no sé si habéis visto, Ulises, Huarcos, creo que está trabajando... Estás viendo, Huarcos, la Fork, que tiene iluminación global... ¿Cómo se llama la Fork esta que han sacado? Ulises. Que ya lleva en marcha siete meses, ocho meses. Que hace iluminación global con trucos. ¿No me dijiste tú, Huarcos, que la estabas utilizando? ¿La Fork esta? ¿Cuál? ¿El Screen Space Global Reflex? Esa, 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 esa. ¿Esa es la que estás utilizando tú ahora, para tus escenas? Sí, sí. ¿Qué pasa? Como Adon, nunca me gustó, porque pone muy lenta la escena, como Adon. Pero los desarrolladores tienen una branch, una build, que se le incorporaron de forma nativa. Y de forma nativa trabaja de maravilla. Míralo aquí, aquí lo tienen implementado directamente en el... Que es la que tú tienes, para temas de infraestructura. Que simula iluminación global, ¿no? Rebotes de iluminación global. Sí, 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 sí. Y casi en tiempo real. Estás ocupando el Adon. Creo que te ha preguntado, Ulises, algo, te ha dicho algo. Sí, sí, sí. No, que si en esa escena estás ocupando el... Esa branch con ese Adon incorporado. Sí, lo tengo incorporado, pero creo que no lo uso, no lo uso. La última vez que lo probé, no me gustó. Cuando cargas una escena que le das para que el Adon aplique lo que es la... El fake ese de iluminación ambiental a los objetos, se tarda mucho. Y si tiene una escena cargadita de polígono, la pone muy lenta, es insoportable. Pero de forma nativa, trabaja bien, trabaja bien, trabaja bien. Ahora en estos momentos estoy calculando los shaders porque la tarjeta es una 980. Pero ya una vez cargados los shaders, es una maravilla. Y ahí hay un ligerito cambio. Se nota bastante bien. Yo he visto cómo funciona y la verdad es que es sorprendente. No sé si creo que está recogido del código abierto de Unreal. Sí, también. Yo vi un documento de la Blender Foundation que creo que lo tienen como objetivo para futuro, para incorporárselo directamente a Blender. A ver si es Open Source es lo bueno. Si Epic tiene una herramienta de Open Source que lo puede utilizar cualquier software, como por ejemplo Blender, pues es muy lícito que se utilice y de forma nativa. Y si me comentas que funciona bien, Marcos, que la verdad es que en esta branch te está funcionando de maravilla. Sí, pero gracias a eso hay muchas cosillas que he hecho rápido. Hay veces que cae un trabajo que, si es un interior pequeño, con IBIS se resuelve fácil. Yo no paso trabajo. Sí, siempre y cuando, como te expliqué, que tenga entrada de luces puntuales, más o menos. Cuando tiene un espacio muy grande, a veces se da su problema para tú lograr una buena iluminación. Pero mientras sea así, es lo máximo. Claro, si ya cae un interior, digo un exterior y una escena muy compleja, tenemos que ir directamente ya con el señor Cycles. O si no, podemos saltar a Angel Engine en caso de cómo se vea la cosa. Este mismo fue un reto que hice hace ya un tiempo. No lo tienes en render, ¿no? No lo tienes en... Ah, sí. Vale, te lo digo porque no lo tienes. Una pequeña animación para una cocina. Claro, pensad que todo esto es tiempo real. Uli, lo que tú decías un poco, cuando necesitas volúmenes y representar unas texturas, más o menos, pues te da una solución rápida a esto. Sí, no, para eso es buenísimo. Parece que tengo un shader estilizadito ahí el fondo, ¿no? Que hace como una especie de acuarela. Es la iluminación directa de los árboles. Y he logrado un efecto bastante... Aunque, bueno, eso no era lo que yo quería. Bastante artístico. Al cliente siempre le puedes decir cuando diga el cliente, oye, ¿le has puesto tipo acuarela a los árboles? Ah, mira, que sigue todavía la animación con las personas y todo. Y siempre le puedes decir al cliente, me costó muchísimo, no sabes cuánto, pero al final he conseguido lo que tú querías. Claro, imagínate, esto renderizar... Y luego lo renderizamos. ¿Y a cuánto sale el fotograma? ¿Cuánto es de caro el fotograma? ¿Dos segundos? ¿Tres segundos? No sé. Aquí el fotograma fueron como cuatro o cinco segundos, más o menos. ¿En cuántos samples lo pusiste? 60. 60 samples. 60 por segundo. Una pregunta, porque yo me he desvinculado del mundo del render, como me he metido ahí en Unreal, que sé que está mal, pero es lo que hay, ¿no? Por eso tengo grandes como vosotros para preguntaros. Para eso está la comunidad. Realmente, cuando vosotros estáis haciendo una escena de estas características, luego pasáis por composición, por postproducción, que sabéis que Eevee, en sus últimas versiones, echábamos mucho en falta la compo. Los pases de render, ¿los tiráis o directamente lo que salga? Cuando trabajáis en Eevee. Por lo general, para ahí, yo creo que es obligatorio, pero en pases de exclusión ambiental, le da más realismo al render. El de exclusión ambiental. Sí, sí. ¿Y luego cómo lo ajustas? Lo multiplico, lo multiplico directamente a la salida de render original. Y si se mezcla, si se mezcla el ambiental oclusión con el shadow, y después se le multiplica la salida, da un poquitico más de realismo al render original. Pero es que el ambiental oclusión, el ambiental oclusión bien medido, Ulises, puede darle un toque, bien medido, porque también desmesurado, se te puede ir la mano, y es muy fácil que se lo diga. Muy sutil, y le puede dar un toquecito ahí, sobre todo en Ibi, que a veces le cuesta un poquito la iluminación directa. Es muy claro. Es muy claro. Exacto. Puede dar un poco. Yo es que veo escenas de Marcos, Uli, y digo, ¿cómo habrá hecho que se le quede el volumen tan bien focalizado? Porque se disuelve, se queda la imagen muy, ¿sabes? Como decís vosotros, muy planita, y él consigue volúmenes reales en la escena, y me gusta mucho el resultado que le da, y cuando me dice, es que sí, y digo, esto tiene que tener algún truco, en Photoshop, en After, en Premiere, no sé, tiene que hacer algo porque, y me dice él, no, es así, digo, bueno, es así, habrá que verlo. Yo me lo creo, porque es así de noble, ¿no? Luego, por otro lado, no utilizáis el ZD, o sea, que yo lo utilizaba muchísimo en InfoArchitectura, el ZD yo lo utilizaba en composición, bueno, hasta la saciedad. Sí. O por ejemplo, el Cryptomate, el Pase ID, el Cryptomate, yo lo utilizaba mucho. Sí, de hecho, cuando haces animación, es de ley que saques todos los pases, porque es, los Render Elements, porque es, te salvan vidas, ¿sabes? Es mucho tiempo de renderizado, y con ello puedes solventar ciertos problemas, que te pueden pasar, ¿sabes? Bueno, yo os puedo contar una anécdota, yo me acuerdo que tenía un presidente de la compañía, y hacíamos, pues yo qué sé, pues me pasaba igual que a ti en el despacho, Ulises, o no sé, a Huarcos, me tocaba hacer producto, yo acabé de producto ya, pues teníamos de todo, complejos residenciales, bongalos, pillas, no sé qué, ¿no? Y me acuerdo que el presidente era muy dado, a última hora decirme, oye, que he visto en el render en este, pero ya cuando estaba el vídeo hecho de igual, yo qué sé, cuatro minutos, ya montado, que al final vamos a cambiar la teja, y decía, pero cómo que vais a cambiar la cubierta, sí, sí, vamos a cambiar la cubierta, porque ahora es de otra forma, es de otro color, mira, va a ser esto, y me daba el material, y le decía yo, X, que sepa, eso el presidente, que sepas que esto vamos a tener, lo que volver a renderizar, no era verdad, pero era un poco, y esto te va a costar tanto, y va a llevar tanto tiempo, y tal, porque en aquel entonces, yo te estoy hablando de que yo me dejé la infrarquitectura hace nueve años, y en aquel entonces necesitábamos granja de render, los procesadores nos van igual, las granjas de render pues costaban un dinero, ¿vale? y sabes cómo lo hacía, cómo lo solucionábamos en el despacho, pues lo teníamos todo en capas, componíamos en Nuke, ¿vale? o en After, depende, y tenía pues las capas de ID, los colores, lo que es el CryptoMate hoy en día, ¿no? Y cogía la teja, la tintaba y ya está, y le decía, mira que al final nos lo han hecho gratis, como un favor, pero la presa nos han dicho, que por favor, que esto, lo otro y nada más allá, ¿no? Así que sí que te salvan de un apuro, cuando quieres hacer un cambio de color, un tintado, una corrección, es, y luego el desenfoque también, Uli. Exacto, porque sale muy, bueno, es más económico sacar el pase y después en postproducción generar los desenfoques, que renderizar cuadro por cuadro con desenfoque y luego pasa que, si a lo mejor ya no lo quieres en el desenfoque o por cualquier cosa necesitas quitarlo, pues tienes que volver a hacer otra vez la animación. Bueno, hay una cosa, si te parece, mientras vemos imágenes WarCore, me gustaría ver más imágenes tuyas finalizadas, mientras pasamos imágenes tuyas, que tengas en algún banco de imágenes o en algún sitio, mira, bueno, tienes ahí, él está abriendo Ivi para darnos cuenta que no hace falta, él nos dice, ¿para qué quiere ver renderizado, Alberto? Si lo puede ver en tiempo real, la verdad es que sí. Puede revivir. Sí. Tú me decías algo muy curioso, Ulises, que, ahora ya hablando de Cycles, además sabes que hay una, hay una branch que en breve, no sé si en breve para finales de este año o del que vienen, seguro que Juan G y compañía lo saben mejor que nosotros porque están allá al día mirando todas las versiones, las branch y tal que hay y en marcha, cómo van los desarrollos, tal vez tú también lo sepas. Cyclex, al parecer, va a tener muy buena pinta. Cyclex, dicen, es mucho más rápido, es así como 10 o 12 veces más rápido, según en qué escena. Y había una cosa muy curiosa, que siempre ha habido competencia, igual que esto que dicen, siempre han dicho, para InfoArquitectura, Max, siempre Max, Autodesk, Conca AutoCAD y Max, InfoArquitectura. De hecho, hubo un programa que no sé si tú lo llegaste a tocar, yo sé que lo toqué en muchos años, que era una tontería, que era el 3D Studio Biz, que era un 3D Studio acotado, ¿vale? Claro que yo soy muy viejo. Un 3D Studio acotado solo para temas de InfoArquitectura, donde te ponían lo que ahora ya tenemos siempre, que son las escaleras, las puertas, las ventanas, las paredes, los alcorques, en fin, todo esto ya venía directamente en el programa, ¿no? Ahora ya, no todo el mundo ya dice, de hecho, hay pruebas como Juan G. Hay compañía, Johnny Mercado, que son muy grandes, que se puede hacer cualquier cosa con Blender. O sea, Blender se puede trabajar perfectamente en InfoArquitectura. Warcos es la prueba, viviente, Ulises, yo sé que tú, algún que otro proyecto, aunque tú eres de Max todavía, pero algún que otro proyecto sí que has desarrollado, pero hay dos cosas que quiero ya preguntarte. O sea, te he metido en un contexto, Uli, y esta pregunta va para ti. Blender ya está a la altura para trabajar 100% como Max, yo un poco por quitar tópicos, y por otro lado, Cycles ya es suficiente como para no tener que depender de renders, de motores de renders como el famoso Luz Core, que se está dando tanta publicidad que para mí Luz Core está bien, pero tampoco. Pero bueno, yo no quiero opinar aquí. V-Ray o Octane, que te pilla tan cerquita, que sé que tú trabajas muchas horas con Octane. No sé, ¿qué opinas? ¿Hay que si Blender ya están ahí para trabajar como paquete para InfoArquitectura? Dime tu opinión como profesional. Pues yo creo que sí. O sea, tal cual, a la altura ya están, es un hecho. O sea, incluso hay cosas que puedes hacer hasta mejores en Blender a mi punto de vista. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo que tienes lo que te comentaba hace ratito, ¿no? Que por ejemplo, yo tenía que hacer una escultura y en vez de estarme pasando en otro software, instalándolo, adquiriendo, me quebrándome el cuco por estar actualizándolos o estar aprendiendo otro software, abrí Blender, modelé unas cositas muy rápidas, lo esculpí y de ahí lo saqué y me lo pasé para el programa que estaba usando. Yo no hago ninguna limitación ni de Siteclass ni de Blender, o sea, tal cual, el programa es bastante potente y yo no soy mucho de la idea de entrar en comprar software como tal, ¿sabes? Yo creo que... Yo tampoco, yo tampoco. La idea era un poco romper la lanza para que la gente sepa. O sea, yo tampoco, porque de hecho yo estoy a favor de trabajar con cualquier herramienta que yo siempre y cuando me ayude a cerrar una producción determinada, es decir, no encerrarme y decir no salgo de este software, sino si yo necesito otras herramientas que me resultan más útiles y más cómodas para que mi producción tenga la calidad que el cliente espera y esté en la velocidad, en los tiempos que con el presupuesto que tiene ese cliente, pues yo le puedo ofrecer. Yo sí tengo que trabajar con Max, voy a Max, tal, o sea que los tiros iban a... ¿Sabes? Toda la gente del mundo Autodesk que yo he estado muy metido de lleno desde hace muchos años, desde que estaba el 3D Studio 3 en Disket, he trabajado con 3D Studio y siempre ha sido... Ya cuando me pasé a Blender dije, pero vamos a ver un poco lo que tú dices. Sí, sí, para que la gente vea que... Yo creo que no hay que hacer esa comparativa, ¿sabes? Más bien hay que pensarlo como lo que son herramientas, tal vez esta herramienta te sirve para hacer mejor esta cosa y esta para hacer mejor otra cosa, entonces yo creo que tanto 3D Studio Max como Blender tienen sus fortalezas y también sus debilidades. Claro. Yo en este aspecto yo los veo iguales, si bien aquí, por ejemplo, en México no es tan típico ver estudios de arquitectura usando Blender, de que se puede hacer, se puede hacer, y con respecto a los motores de Render pasa lo mismo, o sea, yo creo que más ya en estas fechas es más como de un gusto por querer usar el motor que por la calidad que te otorga o así, ¿sabes? Por ejemplo, yo en mi caso ocupo Corona, Corona Render y Cycles y la verdad es que se puede obtener exactamente el mismo resultado sin sacrificar nada, ¿no? Sabiéndolo ocupar, o sea, yo no veo ningún problema en ese aspecto, donde yo sí veo que sí está perdiendo mucho la batalla al menos en el aspecto de infraarquitectura, son con los software real-time, llámense Lumion, llámense Twinmotion, Dimension 5, Unreal, ¿no? que también fue para animación, es una bestia, tal cual. Pero yo creo que lleva cuatro... Sí, sí está ganando mucho terreno por la facilidad y la rapidez con que se pueden lograr las cosas. Bueno, estamos viendo una escena de Warcraft, yo no sé, Uli, ¿a ti qué te parece? Pero es que incluso el traslúcido de los cristales. Ya solo me hubiera sorprendido si hubiera visto... ¿Sabéis que hay un add-on que está súper bien, que lo hace con malla, lo simula con malla? Las falsas cáusticas, que lo tiene... Es un add-on que tiene Blender. ¿No lo habéis visto? El add-on de falsas cáusticas. ¿Cómo se llama? Bueno, pues... Ay, ahora no me acuerdo. Pero yo sí que... ¡Hola, Ángel! Que nos está saludando Ángel Agudo, también un grande de Blender, un compañero que conocemos todos. ¿Cuál es Prism? ¿Eh? Creo que... No, creo que vi algo en... Bueno, yo si queréis os paso el... el nombre del add-on, ¿vale? Es un add-on que creo que es de pago, ¿vale? Si está Blender Market, indudablemente, ¿sabes? Pero que merece mucho la pena para aquellos que quieren hacer una foto de detalle de cáusticas, ¿vale? He visto cáusticas, incluso las típicas cáusticas de una piscina y todo esto, que sabéis que Luz Core pues presume de que es un render, que evidentemente es un motor de render que las cáusticas las resuelve bastante bien, ¿vale? Pero es que en muchas ocasiones tampoco te hace falta introducir las cáusticas. No sé lo que opináis vosotros, pero no hace falta que para que una escena esté bien vestida y tengáis un beauty shot en condiciones, introducir aquí en esta escena que tiene el compañero unas cáusticas. Pues tal vez si estamos presentando en un primer plano una joya, una pieza en el febrer... pues una pieza de orfebrería, de joyería, que sí que hay un diamante, que pues tal vez sí que luce unas cáusticas o unos carrones, un bodegón, tal vez sí que luzca unas cáusticas, pero para una escena donde lo importante es la composición de la escena, que la luz esté correcta, que los materiales tengan gusto para lucirse, creo que por ejemplo una escena como la que está ahora planteándonos Marcos pues está fabulosa ahí no les hace falta la caustica. Ahorita que tocas este tema, yo veo en este aspecto Blender muy poderoso en cuestión de causticas con respecto a que las puedes falsear, ¿sabes? Y sin sacrificar tiempo de render y eso a mí me encanta bastante. Yo he intentado replicar un poquito ese tipo de conceptos, llevarme los otros software y sí es un poco complicado porque Blender, por las características de los nodos de Blender, ¿no? Que no te lo puedes llevar tal cual, ¿no? Pero la verdad es que eso me agrada bastante, o sea, poder, el hecho de que con los nodos puedes lograr esos efectos y sin sacrificar tiempo de Blender es una maravilla. Pues si te parece, Ulises, ahora compartes tú alguno de tus trabajos, que veamos esos trabajos que muchas veces es que los compañeros no se pueden, Warcos, no sé si has visto cosas de Uli y tal vez sí, no te puedes hacer una idea de trabajos que me dice Ulises, mira que yo he trabajado años en esto, en infraarquitectura, hasta acabar harto y decir, no, yo me voy a dedicar a Invairo, me voy a reciclar porque quiero ya arte y no quiero producto, pero es que hace cada cosa más increíble y en una semana, en cinco días, me dice tan tranquilo, no, yo es que estoy en una escena y me coge Google Earth, pero Google Earth, escucha, y en Google Earth me sitúa toda una ciudad que la levanta con el, y todo esto, pero luego dentro me hace todo el trabajo de desarrollo de un complejo, y me deja flipando y dice, pues lo he hecho, no sé si, bueno, es que fue un trabajo muy rápido en el estudio, cinco días, digo, pero cómo, es imposible, iluminado, texturizado, brutal, así que, Uli, vamos si te parece a ver cositas que te hayan gustado, porque una cosa, tú diferencias tu porfolio de trabajo de producto de estudio, sí, de hecho, prácticamente el 90% de las cosas que hago, pues no las puedo mostrar, lo que subo en My Art Station es más cosas personales que cosas pagos, ¿sabes? pero, digo, ahorita tengo un test de una animación que hicimos hace una semana y... Pero te quiero comprometer, tú enseña lo que puedas enseñar, o sea, no creo que haya ningún problema, entonces les puedo compartir esa animación y curiosamente también, ayer también vine a renderizar lo que es la escena que voy a subir para el reto de Blender hoy, entonces igual, si gustan se las puedo mostrar, no es de arquitectura, entonces igual no sé ahí, pero miren, les muestro un poquito, no sé si se alcanza, a ver... Ah, mira, 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 un complejo residencial o estás trabajando... Sí, precisamente este es un complejo, ahorita que tocas el tema de los complejos, sí, es un hotel aquí en México, un poquito famoso, se puede decir, desde cinco estrellas, entonces estamos estamos interviniendo esta parte del proyecto y esta animación fue algo que hice para hace como dos semanas para ese proyecto, es un test como tal de la animación y estamos checando cámaras, tiempos, materiales, todavía no hay animado ni árboles, cortinas, agua, nada, estamos... cáusticas pues están apagadas porque pues como es un simple test tuvimos que apagarlo y pues esto es como lo que logramos... Bueno, el test que tengo ahorita... Un momentico y paso esto al otro lado, ahora. Wow. ¿Esto está renderizado con Corona o...? Sí, es Corona. Corona Render, aquí se ocupó por ahí una técnica que estoy explorando que es saltarme cuadros y completarlos con inteligencia artificial, con un software de inteligencia artificial. Por ahí se está por aquí en el directo este Sebas. Por ahí estuvimos checando unas cositas y todo, testeando y todo, haciendo pruebas tanto con este programa de inteligencia artificial como con After Effects que también tiene ahí una herramienta para poder trabajar esto... Oye, qué locura, ¿eh? El tema de la inteligencia artificial, fijaos una cosa. Pero bueno, es una herramienta que la gente tiene miedo de la inteligencia artificial, no van a quitar el trabajo, no sé qué. Yo creo que nos tenemos que adaptar a los cambios y está bien que conozcamos nuestro trabajo pero que también sepamos lo que se nos va a echar encima. Es decir, para mí la inteligencia artificial, cuando un cliente nos pide, por ejemplo, un vídeo en 4K, pues ¿por qué no hacerlo, renderizarlo en 1080 y rescalarlo con topaz con una inteligencia artificial a 4K? Yo suelo hacer mucho eso. Sí, sí. Perdón, perdón. No, no, no. Sí, continúo. No, no, no. Simplemente iba a decirte eso y luego me has volado la cabeza cuando también me dices no solo al cliente estamos renderizando en 1080, podemos trabajar para ofrecerle 4K, ¿vale? Cada uno lo que haga con los precios ya, si le ha dicho que lo hagas renderizado en 4K o no, eso ya no es un problema mío, ya va con la ética personal de cada uno, ¿no? Pero trabajas en 1080 con lo cual puedes renderizar incluso posiblemente desde tu equipo o con una pequeña granja de render que tengas en tu casa. Cuando digo en tu casa, en tu despacho, tal, sin necesidad de recurrir a terceros, muchas veces, ¿no? Que antes todo era granja de render y era lentísimo renderizar. Tenemos por un lado Ivi, imaginaos, Ivi lo que ha supuesto, tenemos un Real también lo que ha supuesto y ya tiene un Ray Tracing que se acerca mucho al Path Tracing. Tenemos la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para reescalar de un K a cuatro Ks. Que cada vez, ¿sabes que para las ferias, para los circuitos profesionales, nos piden mucho los promotores, los constructores, nos piden mucho 4K para las grandes pantallas y demás. Incluso 8K, ¿vale? Es un reescalado nos salva la vida en tiempos y todo. Y luego, que me digas ahora que eso yo no lo sabía, que luego puedes interpolar, saltarte frames y que por inteligencia artificial puedas hacer la transición, la interpolación de esos frames que faltan, ¡ostras! Sí. En producción, esos tiempos, tío. Sí, exacto. De hecho, ahorita que tocas el tema, a mí es muy común que me pidan imágenes con, ¿sabes qué? Es para dentro de media hora, ¿no? Igual, o sea, lo mismo 4K editado, ¿no? Y suelo usar mucho software para reescalar la imagen. La verdad es que dan bastante buenos resultados. Suelo renderizar imágenes 1080 y de ahí lo rescalo hasta donde yo quiera. Hasta donde tú quieras. A veces queda hasta mejor que el render original, que eso lo fuera. De hecho, ahorita que tocas el tema, he sacado imágenes donde a lo lejos está un objeto, ¿no? X. Y cuando lo pasas al software, recrea el detalle, o sea, lo reinterpreta y lo crea, ¿no? Y dices en el render, pues no estaba tal cual así tan definido, o sea, era una mancha y aquí me lo definía, ¿no? Un jarrón, por ejemplo. Entonces, es bastante interesante pues esta tecnología, ¿no? A ver si un día podemos hablar de Machine Learning y de Inteligencia Artificial y podemos tocar algunas herramientas para que la comunidad sepa cómo funciona porque, por ejemplo, NVIDIA es una NVIDIA. Está trabajando muchísimo a todos los niveles con Machine Learning y se ha metido mucho en Unreal también, pero es que de forma transversal en otros software. Hay un trabajo que yo entregué hace ya dos meses que es una animación para una casa que la hice en un Jelen Gym y pedían el video en su respectivo 4K y gracias al DLS, DLSS. El DLSS de NVIDIA. Bueno, fue una maravilla. Funciona de verdad de maravilla. Luego, cuando no tenemos... Eso ya para Real Time. Luego NVIDIA con la nueva herramienta que ha sacado también de iluminación global es brutal. Si vamos a trabajar a nivel de cinemáticas, si vamos a trabajar para la infraarquitectura, que es el RTXGI, ¿no? Que hablaremos de eso. Luego me dice también el compañero Isaías, me dice... Si os parece, desde fuera también os leo lo que dicen los compañeros del chat, ¿os parece bien? Ulises Huarcos. Nos dice... Yo también suelo hacer eso y con Gigapixel, claro, Gigapixel, quedan brutales. A una resolución muchísimo más grande, mejor sin arruinar los píxeles. O sea, los píxeles, sí. O sea, es que es brutal. Es que saca un nivel de detalle, claro. Y además tenemos diferentes algoritmos. Sí. Para... Porque, claro, en contextos ya no. Determinados... Ya cuando trabajamos con tipografía y tal, es más para lo que estamos viendo ahora. Tu complejo residencial, ¿lo quieres en 8Ks? ¿Lo tienes en 8Ks? Y queda increíble. Sí, exacto. Por ejemplo, una cámara de esta escena tardaba... Son 5 segundos, 150 frames. Se tardaba alrededor de 10 horas haciéndose la animación. con este método que estoy ahorita utilizando son yo creo que dos horas. Dos horas de render. Ulises, hay una oportunidad de negocio aquí evidente, ¿no? Con el Machine Learning para los clientes. Tú quieres 4K, no te lo ofrece él y te han cobrado la factura más. No te preocupes, yo te hago un descuento del 20%. Sí, de hecho, ahorita que tocas también el tema de lo que tocaba en el tema de Gigapixel, igual está el plugin que está en Photoshop y, por ejemplo, si tú tienes una escena X, una imagen, una imagen pues viene de maravilla, sacas tu render ID o tu click domain, seleccionas, por ejemplo, lo que son los muros, que a lo mejor si es un muro totalmente blanco y todo, se suele ver cuando es muy poco tiempo de render mucho ruido en esas partes, en las sombras o en esos muros. Lo puedes tú seleccionar, lo duplicas y le das un denoiser, pero bastante agresivo y como es un color sólido, la verdad es que lo pones por encima y eso te genera que pues puedas todavía polir muchísimo más una imagen con muy poquito tiempo de render que te piden para prácticamente jazz a veces. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, entre los dos que sois grandes de la InfoArchitectura, un tip para que el denoise no nos arrugue el ruido necesario de una textura. ¿Me explico? Muchas veces utilizamos un denoise tipo optics o algo así o cualquier programa de denoise y el ruido nos lo elimina, pero hay texturas que necesariamente requieren de ruido y lo interpreta como que es ruido. Hay trucos, pero me gustaría que si sabéis algún tip para los compañeros que nos están escuchando y que nos verán en el futuro, que no están en directo, que nos lo van a ver en diferido, ¿tenéis algún truco bajo la manga para que el denoise no nos arruine el ruido necesario de por ejemplo un asfalto o un moleteado de una columna que es granítica, que es de granito, que necesita ese ruido y que nos lo deja liso como si fuera eso un mármol, ¿sabes? Brillante. ¿Qué recomendáis para este tipo de cosas que nos suceden en el día a día? Es que estas son cosas que nos suceden porque el denoise nos ayuda mucho para bajar el nivel de samples, de muestras, que también son trucos que utilizamos. El denoise es otro truco a nuestro favor, pero también es un hándicap. A ver, Ulises está tomando agua y Warcoz, a ver, ¿sabéis algún tip, algún truco? No se os ha, no se ha pasado nunca nada de esto por, en los trabajos que con un denoise se os han barrido detalles de texturas que sí que queréis representarlas y no ha podido ser. ¿Qué habéis hecho para esos casos? A ver. Bueno, yo estuve viendo, eso fue hace unas semanas que era un directo de Pablo Vázquez donde habían, habían, dios la noticia que habían reescrito el Open Image The Noise de Mender y aproveché y descargué las 3.0 y es verdad que trabaja mucho mejor. Mucho mejor que la 3.0 a nivel de denoise. Sí, a nivel de denoise. El Open Image The Noise. Open Image The Noise. ¿Ese cuál es? ¿El de visualización en pantalla o el que se utiliza con optics? No. No, ese tú lo puedes poner en pantalla y lo puedes poner ya que te lo haga directamente al render nos dicen por aquí ya que os están escuchando y tal me gusta mucho este comentario que ha dicho una persona que yo quiero mucho dice dos grandes Huarcos y Ulises parecen nombres de semidioses la verdad es que parece yo la verdad es que me quedo pequeño con Alberto García porque yo debería de ser yo que sé no sé Poseidón o algo así bueno Ulises ¿te parece bien si vemos algún trabajito tuyo más? Aparte de este macro Antes de que cambiemos de tema con lo que respecta al denoise sí hay varios trucos que puedes hacer Venga va tips Yo por ejemplo en mi caso suelo renderizar dos imágenes le llamo como RAW la imagen sin denoise y la imagen con denoiser entonces de ahí puedes ocuparte con máscaras y todo para recuperar detalles en cualquier software de postproducción que ocupes incluso hasta en el compositor de Blender y después todavía si necesitas todavía más detalle extra puedes usar un paso alto que se ocupa mucho y con eso generas mucho detalle más en lo que necesites no telas como se llama asfaltos o tal cosa Oye y luego también se utiliza se puede utilizar en compo el Optic que creo que utiliza el mapa de normales precisamente para no barrer detalles de textura que eso está bien porque lo que hacemos es darle el pase de normales y decimos que aquí hay realmente un relieve respetamelo eso está bien ese tip me lo cojo Ulises está muy bien o sea par de noise impar no de noise y tenemos con un pase alto y tenemos más detalle ¿no? sí se podría decir que sí te llevas máscaras te llevas KiptonMate o RenderID si estás en otro software y con eso seleccionas las zonas que necesites y lo aplicas puntuales claro lo que dices tú asfalto tela que la tela se pierde tela de detalle nunca mejor dicho ¿vale? se pierde muchísimo detalle y es una pena que eso suceda vale un problema que se utiliza cuando estamos nosotros utilizando el de noise yo no sé si todavía pasa determinados de noise funciona muy bien para imagen estática pero en vídeo en cada frame lo interpreta de una forma con lo cual tenemos esos efectos indeseables de glitcheo eso suele suceder o ya no pasa porque yo estoy alejado del mundo del render desde hace por lo menos tres años y medio o cuatro o sea que suele pasar o ya no o lo han solucionado en blender por ejemplo o en corona no sé cómo funciona esto el de noise no sabéis que tenéis un glitch un glitcheo porque claro cada vez interpreta el de noise de una forma determinada y nos da esos puntitos que se mueven sobre todo en zonas de ruido y no quedan muy bien la verdad para un fotograma eso a vosotros os sucede ya no sucede lo solucionáis yo no he podido experimentarlo porque yo creo que nunca pude hacer una animación con cyclist demasiado demasiado recursos para para animar bueno tú tienes y en Eevee ya tú sabes eso es procedural normal pero no nunca nunca tuve la oportunidad de de hacer una animación inmensa con cyclist es que en Eevee para la gente que se ha incorporado más tarde también es cierto que subiremos el vídeo entero porque no le di a emitir emisión pero bueno llevamos emitiendo ya 45 minutos pero lo subiré entero vale desde el principio ya hay imágenes de huarcos que yo creo que Ulises estará de acuerdo conmigo que son increíbles en cuanto a iluminación es tiempo real y bueno pues ya solo en pantalla en screen ya te da una resolución tremenda y ya sabemos que si queremos darle un plus de calidad subimos el sample para render y en 4 o 5 segundos yo sé Ulises y huarcos que hay un compañero mío que hace cortos de animación y se enfada mucho porque dice este me ha salido el frame super caro ¿tú te crees? 5 segundos y medio digo si yo me acuerdo que el render yo me acuerdo en un render de 1080 que dependiendo de la complejidad del render y si había caustica y te cuento y con iluminación global y tal que podía tirarse perfectamente 8 horas el render o sea que 1080 y él se cabrea porque son 5 segundos y medio 6 segundos porque está acostumbrado a render de 2 segundos pero fíjate ahorita igual que tocas el tema de no ser en animación no lo suelen recomendar me he metido incluso foros de corona y todo por el glitch claro hay como mucho hay controversia ¿no? sí, exacto hay unos que sí lo usan otros que no pero en general no lo suelen ocupar y pues se suele dar en denoiser en postproducción ya sea bueno en cualquier software de postproducción que ocupes tanto de imagen como de video bueno pues si te parece mientras que nos enseñas algunos trabajos tuyos Ulises ¿vale? quiero preguntaros a los dos mientras que vemos a modo diapositiva mientras vemos los trabajitos del compañero Carles muy buenas os quiero hacer una pregunta cada uno cada perfil es un mundo dentro del mundo del render bueno son dos preguntas me han surgido dos porque tengo aquí en un lado en la derecha tengo uno que me está preguntando una cosa de izquierda también ¿qué es lo que más os cuesta cuando desarrolláis una escena? cada uno de vosotros tendréis un skill ¿eh? ¿sabes? las texturas el modelado la iluminación la composición claro la composición cuando digo composición es que ya viene auto autoimpuesta de alguna forma cuando no es tema de arte ya viene autoimpuesta por la disposición del arquitecto y tal pero también es cierto que la cámara hay que el layout hay que ponerlo en un sitio la silueta que tiene que quedar bonita para que se produzca el efecto venta en fin hay un beauty correcto ¿qué es lo más difícil para vosotros? el que quiera disparar primero que dispare el que tenga cargada la pistola o lo que sea o la navaja o el chupachú da igual ¿qué? no os cuesta nada nada si es que sois unos cracks estoy pensando y digo no les cuesta nada pues por ejemplo en mi caso pues el detalle ¿sabes? o sea que la poner la cucharita que la servilletita te la compro sí sí un poquito ambientar las escenas debe ser como lo que es lo que es el set dressing lo que es vestir la escena ¿no? te cuesta ¿y la iluminación no te cuesta tanto? pues no casi no porque realmente debes de ya tener conceptualizado ¿no? ¿qué vas a lograr? o sea por ejemplo en el caso de arquitectura ¿no? ¿qué tipo de iluminación vas a hacer ¿no? o sea ¿qué estás vendiendo? saber ¿qué estás vendiendo ¿no? por ejemplo un restaurante ¿no? que ves el proyecto y te das una idea ¿no? sabes que pues tal vez tiene un plafón con verdaderas iluminación indirecta muy bonita entonces conviene hacerlo con de noche ¿no? nocturna un poquito que busca la iluminación que se venda solito entonces tienes que tener muy conceptualizado esa parte para saber cómo atacas las escenas y por eso es que no suele empezar bueno en mi caso no me cuesta el trabajo porque ya sabes para dónde vas no sabes cómo atacarlo ¿y tú Huarcos? a mí lo que me da muchas veces trabajo es empezar algunas escenas sí increíblemente hay veces que me me quedo como en el limbo pero hay veces que me tranco y digo bueno déjame empezar con una sillita increíblemente tengo que modelar una vivienda o tengo que modelar y voy empezando con una bobería y a mitad de pata yo colcho pero quito y empiezo y tengo que buscar la forma de arrancar porque si no sé uno quiere hacer las cosas también o arrancar hacer las cosas también y luego el tema texturizado animación todo eso lo tenéis interiorizado todo eso lo lleváis bien el tema de los shaders todo eso bien como decía Ulises hombre yo ya lo tengo todo muy conceptualizado son muchos proyectos ya y al final pues es un poco más de lo mismo sin ser lo mismo sin ser lo mismo pero y Cycle desde que en Cycle implementaron el principal shader el nodo te ha ayudado mucho te ha ayudado mucho luego por otro lado lo que decía oye arrancar da mucha pereza o por ejemplo tener un punto de referencia en el espacio o una iluminación muy básica para empezar con la iluminación luego hablaremos también del tema de iluminación de cómo empezáis la iluminación rápido rápido también porque no podemos dar mucho tiempo para cada sección sería increíble pero yo sé que estáis muy ocupados y el tiempo vuela había un compañero que entrevistamos también en el canal que ha trabajado en el cine y tal y decía oye yo para desarrollar un personaje lo primero que tengo que poner son ojos de verdad si no le pongo las bolas de los ojos no puedo hacer el personaje o sea primero era dijo primero yo pongo las bolas y cuando ya pongo las bolas al personaje ya tengo las córneas y a partir de ahí ya puedo trabajar ¿sabes? así que te entiendo perfectamente a ver en iluminación cada uno ilumina como quiere hay máximas yo me he seguido pues por muchos maestros yo tengo que reconocer que yo he hecho mucho producto pero iluminar me cuesta porque sobre todo iluminar no producto cuando se hace arte es decir ¿sabes lo que te quiero decir no Uli Huarcos? o sea ya no te hablo de producto cuando quieres hacer una escena tuya de interior o de un exterior hay escenas complicadas no sé qué opináis para mí las escenas nocturnas son muy complejas y la gente no le da por ejemplo en el caso de la arquitectura se simplifica un poquito ¿sabes? por el hecho de que tal vez ya tienes un proyecto ejecutivo entonces simplemente es revisar ¿no? revisar la intención de iluminación y ya lo tienes ahí ¿no? entonces en ese aspecto sí es un poco más flexible que que si es artístico ¿no? porque artístico pues ya entra miles de vueltas ¿no? que si tal cosa que si quiero la intención o que tú quieras pero en arquitectura si bien también se da mucho la intención y todo quieras o no el hecho de tener ya un proyecto ejecutivo en la mayoría de los casos facilita mucho sí que es verdad que entonces el artístico creéis que es más bonito porque tenéis más libertad para el proyecto los dos habéis hecho cosas artísticas pero pero también es más complicado hay que tener más factores en cuenta porque la iluminación tiene que condicionar una emoción tiene que transmitir tiene que contar la iluminación una historia también la iluminación tiene que ser el foco de algo y yo te digo que llevo años he hecho fotografía tal y te digo que la iluminación sigo siendo un un aprendiz a mí personalmente lo que tú dices las normas en archiviz están casi hechas ¿vale? pero cuando ya me voy al terreno artístico uff me cuesta horrores Huarcos Ulises yo no sé vosotros pero desde luego que a mí sí es más complejo porque hay que contar mucho ¿no? la iluminación es un personaje forma parte de la escena como si se tratara de un personaje como si se tratara de un prop significativo no puedes abusar tampoco de mucha iluminación y emborronarlo es decir tiene sus pautas y en el arte tiene también sus pautas o sea en producto tiene sus digamos que en producto tiene una forma y en el arte tiene unas pautas que hay que seguir para contar determinadas cosas pues estoy deseando Ulises que me enseñe rápido así me cositas que Huarcos me está enseñando aquí algo ¿querías enseñar algo Huarcos? no no es una especie de tip más o menos para iluminación venga cuenta cuenta un tip está bien eso está bien Eric te dice por cierto Ulises te amo saludos Eric si te fijas en la escena que tengo actualmente tengo un HDRI pero Ivi tiene una forma de iluminar con HDRI muy extraña es una locura descubrí una vez toqueteando que la misma imagen el mismo HDRI si tú lo compartes con un un es como un backfasing con un camera array ¿qué hace? esto es que una una parte ilumine y con la otra tú controla la exposición del cielo pero ¿qué tiene la parte que ilumine? tratar de desaturarla ¿de desaturarla? o desaturarla desaturarla completamente la que ilumine ah desaturarla sí sí lo veo a cero está a cero sí sí está a cero entrega una iluminación bastante agradable y ya lo otro es jugar con la entrada de la iluminación por la por la ventana si te fijas mira el colorcito cremoso más o menos sobre esta sobre sobre esta lámpara y con esta le di un toquecito un poquito más azul la mezcla esa entre el sky medio azulado y el ¿sabes? y el sol también cuando va cayendo que da ese color medio crema a veces no se ve pero cuando cuando tengo ventanas por lo general ilumino la parte de abajo tienen diferentes niveles ilumina ilumina la parte de abajo con un color algo crema y la parte de arriba con un colorcito algo azulado parece que el invento sirvió porque crea un un juego de colores bastante chulo en la agradable a la vista en los interiores suave agradable he tratado de dejar la la entrada de la iluminación completamente plana color blanco y no se ve muy bien a ver Huarcos yo creo que cada artista tiene su sello de identidad es decir yo cuando por ejemplo veo que he visto muchas cosas de Uli que no sé si las tienes preparadas para compartir o no puedes compartir mira tengo trabajos que no puedo compartir te puedo compartir ahorita el proyecto que estoy haciendo no creo que haya ningún problema pero no tiene render tuyo en tu arte station o algo así para que la gente si tengo algunos pero no pero no quieres te interesa te puedes compartirlo quieres compartirlo no quieres compartirlo vale yo creo que cada artista tiene su sello de identidad yo por ejemplo veo trabajos de Paco Barruguer que no sé si lo conocéis si y que es un grande que me hubiera gustado también invitar a Paco pero mira ahora que se me ha pasado por la cabeza hubiéramos estado tres amigos aquí Paco Barruguer tres compañeros del canal que nos conocemos Paco Barruguer tiene su sello de identidad con sus texturas con su iluminación con sus efectos que utiliza tal o sea tiene su sello de identidad Uli yo veo tus trabajos y tú también haces tus trabajos tuyos y has conseguido una firma es decir yo cuando veo un trabajo de Ulises digo esto está hecho por Ulises de verdad que sí es que es así y cuando veo un trabajo de Huarcos que la iluminación la trabaja de una forma determinada siempre porque agrada y a él le agrada también es su sello de identidad es que la iluminación nos está dando la iluminación y la forma en la que componéis y representáis una escena es que cada uno de vosotros yo por ejemplo veo también una escena de Johnny Mercado y intuyo que es de Johnny Mercado porque él juega con determinadas pautas en cuanto a cómo determina la posición de la luz cómo utiliza la temperatura de color cómo la balancea cómo utiliza las texturas a su favor en fin quiero deciros que no hay creo que nada que esté a vuestro nivel ya cuando son tantos años de trabajo que esté bien o mal sino que es que es diferente o sea que cada uno por eso quería ver a Ulises quería ver a Huarcos y cada uno con sus trabajos este trabajo que se ha abierto este es tuyo Uli si es una escena que estoy precisamente yo sabía que era tuyo es que sabía que era tuyo es que es tuyo si es un un spa que estamos trabajando es un 3D que estoy haciendo este es una mezcla entre Blender y Max bueno si está organizado en Max pero en Blender hice varias cosas modelé algunas cosas voy a parar un poquito en Real Time y por ejemplo esta era la celosidad que te comentaba que por ejemplo la empecé a hacer digo ahorita ya está todos los mapas ya están los quemé y ahorita está solamente el PBR pero esta se lo decía como tal vi que pues tenía que tenían ciertas condiciones que dije pues bueno lo puedo hacer en Blender facilísimo me lo llevé lo hice en Blender con 2, 3 arrays y boleando así pasándolo al school quedó pero bien y la verdad es que me dio buen resultado entonces era lo que pues yo les comentaba que simplemente hay que saber aprovechar las ventajas que te dan las herramientas ¿no? claro y no tratar de entrar en esa pelea de que mira esta es mejor esta acá es mejor simplemente ocúpalas y si te resulta mejor esta esta y si te resulta mejor aquella pues aquella ¿no? obviamente si mezclas todas puedes tener más campo ¿no? de abarcar muchas cosas y bueno pues más o menos esto es una escena sencilla que estamos haciendo ahí en el que estoy creando es un spa muy sencillo que estoy me falta todavía todavía inventar todo pero bueno digo ahorita más o menos ya está la intención la iluminación un poquito y pues aquí se alcanza a ver el detalle del espacio es un spa muy sencillo con dos muros de remate que traen unas una especie de grecas pero es en baldosas un poco grandes y aquí al final pues tenemos una celestia de madera también y pues más o menos este es como se vería pues una escena pues sencilla ¿no? todo esto que está aquí representado pues es la vegetación que se suele meter como scatter para no entorpecer o bueno no para no generar muchos polígonos en tu escena ahorita yo tengo cuatro millones de polígonos pero es porque algunos objetos pues ya de plano se tendría que meter a optimizar y pues el tiempo no da para estar optimizando modelos aparte cuatro millones es algo todavía muy pasable para una escena de arquitectura entonces pues sí esto es un poquito lo que puedo enseñar de lo que estoy haciendo de arquitectura les puedo mostrar también es que esa ya no es arquitectura pero no es la escena que voy a vale vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa porque ya sí que vamos muy ajustados de tiempo y hay cosas que me están preguntando por aquí muy interesantes utilizáis los dos utilizáis las imaginaos que tenéis luces en una habitación y hay muchas luces hay muchas luces sabéis que la luz consume muchísimos recursos es así vale es así hay que calcularla utilice vuestra estrategia es utilizar las luces reales solo o también os valéis de luces de relleno me lo están preguntando por aquí como lo hacéis es decir tenéis seis focos en la habitación y una ventana solo ponéis las luces de proyección de los seis focos y las luces direccionales como queráis llamarla y la luz de la ventana vale la luz de fuera ponéis una luz de relleno depende de la escena en fin eso es lo que queremos por aquí que nos comentéis eso depende de la escena depende de la escena y depende del objetivo que uno quiera lograr también en el render que eso es que pasa tú puedes tener una habitación cargada de un poco de luz y tienes la ventana abierta y es de día imagínate que sea sea mediodía o sea un dos de la tarde que el sol la iluminación ambiental está bastante fuerte cuando tú provocas que esa iluminación entre o la ventana como si fuera un disparo y enciendes todas las luces en render muchas veces se ve como que plano como que las dos luces entran en competencia y siempre es bueno darle protagonismo a una a una de ellas claro cuando tú vas a hacer una escena nocturna las luces artificiales son las que se llevan todo el protagonismo pero cuando cuando tú haces una escena de día y hay buena iluminación ambiental es bueno darle protagonismo al exterior al ambiente al sol Ulises si pues yo estoy de acuerdo con Marcos digo la verdad es que cada escena tiene pues no es una no es como recetas de cocina sino cada escena tiene sus peculiaridades lo que sí es que por ejemplo si estás trabajando una escena de interior en salters por ejemplo yo te recomiendo que ocupes los portales los portales te van a ayudar mucho a los tiempos y al cálculo de la iluminación vale para que la gente lo entienda los portales lo que hacen es concentrar toda la luz en una dirección y todo el tanto en ray tracing como en path tracing se utiliza también en un real mucho el tema del portal y en todos los motores y disminuyen bastante el ruido disminuyen bastante el ruido disminuyen bastante el ruido vale por otro lado dificultad más en escenas de exterior en escenas de interior escenas de interior o escenas de exterior va para los dos la pregunta ¿cuál es la máxima dificultad para vosotros? ¿ninguna? ¿da igual? la única dificultad de una escena interior es la envergadura y el tamaño la única dificultad eso es imagínate que tengas que estar modelando diseñando un espacio inmenso una zona con parque cargada de vegetación tiene que tener muchas veces una buena computadora para tú encargarte de todo lo que de todo lo que conlleva eso pero bueno una escena interior también depende si va a ser un interior barroco cargado de decoración hasta también igual que puede provocar pero bueno para mí la doble os da igual a los dos ¿no? sois ya estáis en un nivel que como lleváis tantos años trabajando en esto lo que os echen lo hacéis y por otro lado sí no yo creo que en mi caso sí interior ¿sabes? por el detalle que requiere claro sí o sea estoy de acuerdo con lo que dice Huarcos de por ejemplo si estás haciendo un complejo muy grande pues el nivel de vegetación y todo pero por suerte pues ya hay muchas herramientas que te permiten automatizar esos procesos tipo scatter forest pack llámese lo que se llame ¿no? multi-scatter y suele ser cuando lo haces ya más repetitivo a lo mejor sueles ya tener ese pack de vegetación que ya nada más es prácticamente ponerlo y solito se esparce en el caso de Botanic ¿no? que es otro add-on que está por ahí en Blender que te permite igual hacer entonces ya está como muy automatizado eso si lo que sí es un hecho es que si te toma o requiere más poder computacional a lo mejor a lo largo de procesarlo y suele ser a lo mejor en ocasiones un poco más lento pero creo que las interiores en el hecho de que tengas que meterle más detalle y ver ciertas cosas que a lo mejor en exteriores o en complejos muy grandes no se ven creo que si le pone un poquito más de dificultad en escenas nocturnas yo pues todavía tengo dificultades en exterior en exterior me cuesta mucho lógicamente no sé si tenéis algún truco vosotros para que la iluminación nocturna sea más acorde con lo que estáis buscando en una escena donde tengáis pues una edificación y un exterior con vegetación en fin ¿cuál es vuestra recomendación así de grandes rasgos para una escena nocturna? ¿qué tipos de iluminaciones utilizáis? evidentemente las que haya si hay cuatro farolas fuera pues las cuatro farolas tienen que estar iluminadas una luz no sé cómo calibrar los colores para mí es difícil para mí es un reto es decir que quede una escena que a mí me satisfaga nocturna y que diga me gusta yo ojo porque las escenas nocturnas les tengo muchísimo respeto no tanto a las diurnas porque la luz natural ayuda mucho está muy lograda pero la nocturna a mí Huarcos Ulises a mí personalmente me sigue costando mucho después de tantos años me sigue costando mucho yo no sé vosotros wow más adelante más adelante te voy a mostrar un videito que después le comenté de Unreal Engine pero menos mal que no me pidieron la escena nocturna porque cuando yo cargué toda esa escena completamente así que le empecé a meter foco de luz y foco de luz aparte de que Unreal Engine calculó toda la iluminación no sé aunque la calculó estaba cargada para mover para moverse dentro de la escena era una locura no sé qué pasa con las escenas exteriores de día que casi siempre es el ambiente el HDRI y el sol perfecto pero cuando son muchos focos de luz muchos focos de luz muchos focos de luz y cada cual con diferentes valores diferentes escalas es una locura los motores se tardan muchas veces con eso yo le tengo un respeto tremendo a las escenas nocturnas tú también le tienes respeto Ulises las escenas nocturnas como tal lo que les comentaba antes el proyecto lo que vas a vender es hacer la iluminación artificial la de ambiente entonces si hay que ponerle mucho detalle a eso a tratar de representar bien pues la iluminación la iluminación de detalle que tiene la arquitectura pero si esa sí requiere bastante pues tiempo estar ahí que por ejemplo una diurna pues una diurna como comenta Huarcos pues prácticamente a lo mejor sol dos o tres lamparitas a lo mejor si acaso y eso si acaso y prácticamente se renderiza pero una nocturna si necesitas meterte más porque yo he visto trabajos que pues prácticamente no suelen o sea tratan de representarlo más realista sabes y realista a lo mejor a veces no es lo lo mejor para vender claro exacto porque tú necesitas vender necesitas vender en este caso pues la iluminación de la arquitectura pues vende mucho ¿no? en este caso vale ya para concluir sí perdona dime este es uno de los interiores también la luz por lo menos la luz diurna me quedó de maravilla pero cuando fui a la nocturna cada foquito de luz independiente me daba un trabajo tremendo y para moverse la escena era una locura y menos mal que era una cosa pequeña si fuera ya prácticamente un edificio o algo así me imagino el trabajo que hubiera pasado solamente para rendilizar las nocturnas de interior a mí no me cuestan tanto como las de exterior yo me refiero a las nocturnas de exterior para mí son complejas porque con la luz artificial más o menos ya te es el coste más a nivel de cómputo pero prácticamente te hace todo el trabajo antes de ver los trabajos que ya no tienen nada que ver con infoarquitectura porque Warkos aunque no lo sepáis pues hace sus trabajos fuera de la infoarquitectura porque al final le pasa también a Uli me pasa a mí que ya tanta vivienda tanto producto el cuerpo te pide otro tipo de trabajos completamente distintos vamos a echarle un vistazo pero no sin antes preguntaros algo rápido y que me gustaría que lo estructurarais vale cuál es cuando acometéis un proyecto cuál es el recorrido de ese proyecto de principio a fin es decir os estoy preguntando cuál es realmente vuestro si se puede decir cuál es vuestro workflow vuestro flujo de trabajo a ver Ulises empiezo por ti ahora ok pues sí normalmente es bastante básico ya pero bueno para que la gente lo sepa desde que os llega el que os llega el que que es lo primero que os llega pero hablando de arquitectura sí infarquitectura infarquitectura hablamos de infarquitectura hoy es la asociación de infarquitectura ok bueno pues hablando de infarquitectura este primero es el tema del modelado ¿no? yo suelo trabajar con muchos despachos personas que trabajan con infinidad de software entonces me han llegado a pasar modelos desde Revit Arquicad Vectorworks Rino Sketchup infinidad si bien te va pues a lo mejor uno de 3D ¿no? o hecho pues bien modelado y todo pero bueno el tema es tener el modelo ya sea que te lo pasen o que tú lo modeles de preferencia tú modelarlo porque a veces sí es complejo ¿no? trabajar o estar limpiando depurando información de otro software ¿no? Warcos puedes apostillar y puedes entrar a opinar con Ulises que estabas diciendo sí, sí, sí por algo ¿no? oye cuando te comparten un modelo tengo trabajo para algunos compañeros que me comparten modelos con Revit y con Arquicad yo he visto que la exportación con Revit es bastante agradable no sé no la veo tan pesada pero no sé porque cada vez que me mandan un objeto con Arquicad es una locura me paso horas horas puliendo geometría y limpiando y sacando cosas y sacando y sacando es una locura una locura y ni hablar de sketch ni hablar de sketch la mayoría de las veces he tenido que remodelar los trabajos a veces me mandan una vivienda y la remodelo completamente si hiciera una retopología así la hago de cero ya tal vez para quitarme eso encima es muy común que digan mira es que ya está modelado es rápido yo me lo renderizas ¿no? te pasan el modelo y no pues dices no no esto no me sirve esto no me sirve para hacer esto entonces tengo que o depurarlo o volverlo a modelar y pues es tiempo al final de cuentas todo esto es tiempo ¿no? entonces pues sí yo suelo hacer eso dependiendo el modelo y cómo me lo pasen es como yo ataco los proyectos ¿no? por lo mismo por lo que comenta Huercos o sea no es lo mismo un modelo que te pasan de Arquicad que otro que te lo mandaron de Rhinoceros ¿no? o sea suena chistoso pero a pesar de que son los dos 3D o sea la manera en cómo trabajan los dos es muy diferente y cuando y cuando te lo pasan es cuando ya pues ya te estás quebrando la cabeza ¿no? porque dices lo puedes tú lo puedes hacer como necesitas otra cosa que veo mucho en arquitectura es que a lo mejor el tema de quads suele ser un poco más flexible ¿sabes? puedes usar los engons como tal nada yo siempre he utilizado yo era un guarro modelando hasta que no hice el curso de Lío y Barbillar hace pues no sé 5 años o 4 y medio era el guarrete o sea todos en el mundo de la arquitectura hacíamos engons pero pero vamos para como un exacto pero porque la misma arquitectura a lo mejor tiene esa flexibilidad que a lo mejor te permite poder trabajar y a lo mejor te es más rápido hacer trabajamos con planos trabajamos con planos entonces un plano bueno si no lo vas a animar no se va a animar el plano entonces no tiene mayor sentido dejarlo ahí y hacerle unas buenas entonces a vosotros no os pasaba como a mí que a mí me daban simplemente el proyecto en AutoCAD con un DWG y desde ahí yo tenía que trabajar y levantar la casa por ejemplo pues igual a veces me venía mejor desde una vista frontal y luego o desde una planta y no sé eso es un poco lo que yo quería deciros o sea a vosotros muchas veces os dan el elemento levantado pero a mí me costaría más como decir vosotros que me lo den ya levantado o sea yo le diría pero si es que esto es mejor que lo haga yo desde cero porque si no las texturas el enrapi todo o sea no bueno en la empresa donde he trabajado la que trabajé hace muchos años la entrega siempre se hizo por planos y entonces a mí me gustaba entregar planos y entregar también la volumetría entregar 3D para clientes atraer clientes y la transición esa de AutoCAD hacia Blender de maravilla ya como que le cogía el gusto y es una es fácil pero desde es el workflow ya que estáis los dos aquí en esta etapa os llega la vamos a ir al mejor de los casos os llega el archivo de WG para que nos entendamos es el archivo de o de XF es el archivo de AutoCAD nativo vale y desde ahí vosotros lo plantáis y empezáis a levantar o a extruir o a lo que sea y empezáis a desarrollar el modelo pasa esa etapa luego pasáis por la etapa de qué de unwrapping es como en cualquier modelo de enrapeado me imagino que enrapear la verdad es que archiviz es bastante sencillo no tiene nada que ver con un modelo que hagamos nosotros de lo que vamos a ver ahora más adelante que los compañeros hacen luego de ahí qué pasáis a la etapa de shader hacéis el shader directamente en el motor vuestro lo hacéis en Sustent Painter lo hacéis donde hacéis el shader yo lo genero todo ya en Blender ya directo completo y tú en una escalera y tú en Corona Ulises en el software que ocupe ya sea Blender o en Max cualquiera de los dos se me hace más práctico al menos para arquitectura si vas a hacer un asset pues sí ya es otra historia pero para arquitectura ponerlo y a lo mejor hay ocasiones donde por ejemplo por ejemplo estaba haciendo una biblioteca donde eran muchos muchos estantes entonces el hecho de tú ponerte a hacer incluso darle un modificador UVMap en ¿cómo se llama? en 3D Max que es una especie de bueno no sé un modificador de UVMap en Max con un box era bastante tiempo perdido entonces lo que hice fue usar un triplanar para que todas las texturas se reproyectaran solitas sin tocar nada ya está para evitar las subidas exacto y lo mismo está en Blender nada más que en Blender no recuerdo si se llama triplanar creo que no se llama diferente pero está esa opción para que tú puedas proyectarlo sin necesidad de estar haciendo UVs con graphs al menos para ciertas cosas puede ser muy útil tú también trabajas con proyecciones para evitar UVs entiendo que modelos únicos porque hay que hacer el unwrapping pero para cosas así de info arquitectura que es todo casi son texturas tireables entonces yo creo que proyectas tú también proyectas mucho WarCost tú sí que te haces el unwrapping no te lo haces sí sí trabajando con Unreal Engine obligatoriamente tuve que volverme casi un máster haciendo unwrapping tú sí que haces elwrapping tú no proyectas tanto sino que haces elwrapping vale bueno pues ahí texturas os da igual y ya a partir de ahí me imagino que la composición prácticamente ya la dan hecha en plano tenéis que empezar a desarrollar cuando es exterior vamos al exterior todo el tema de vegetación complementos y tal yo te he visto a ti trabajar Ulises por ejemplo con con Google Map hay algún addon hay algo para integrar esas escenas en Google Map algo que tú recomiendas para la comunidad que te está escuchando y alguna herramienta de creo que no sé si es el botánico utilizarás otra y WarCost tú lo mismo para cualquier escena de exterior que hayas hecho que recomendáis para poderla integrar en vuestros proyectos de info arquitectura vale en Blender uso mucho botánico también o sea que botánico es un referente a tope es lo máximo muy bueno y para Grasp para lo que es EPE uso de Scatter de Scatter y tú Ulises igual por ejemplo me concuerdo con WarCost o sea si estás en Blender pues botánico creo que es una herramienta bastante útil te olvidas de la vegetación tal cual incluso me parece que la misma herramienta ya tiene incorporado el Scatter pues allá con uno tienes los dos Scatter y vegetación entonces se acaba el show y en el caso de Max pues pues si recomiendo Forest Pack Multiscatter por ejemplo hay un un script que yo ocupo muchísimo que se llama Floor Generator creo que todos los que hacen arquitectura en Max lo ubican sirve para hacer pisos y todo se usa junto con otro que es Multitexture y esas dos mezclas la verdad es que te sirven no solo para hacer pisos sino para hacer elementos arquitectónicos como vigas este celosías columnas por ahí hay uno en Blender que es muy similar es muy similar pero no recuerdo ahorita el nombre digo eso igual uno que viene integrado directamente o es externo no es externo es externo pero yo creo que lo voy a pensar y se los puedo compartir y todo ¿sabéis lo que me gusta mucho para modelar en InfoArquitectura? que hayan incorporado que echaba en falta yo que suelo incorporar en Blender y era por ejemplo cuando no sé si a ti te pasa que se echa en falta Max sí que lo tiene y Autocalógicamente también es evidente que es la obtención del punto medio del punto final de la recta perpendicular todas estas cosas ya las he incorporado a Blender y la verdad es que se agradece muchísimo ya que se echaba muy en falta pero fíjate a mí se me hace más práctico en Blender porque tienes el 3D Comfort sí lo ubicas y lo pones eso que veíamos tan raro los de Max cuando entramos en Blender que dijimos esto de francotirador ¿qué es tío? es una maravilla la verdad y esas cosas ese tipo de cositas son las que se extraño luego cuando estoy viendo otros lados digo vi el 3D Cursor aquí lo podré hacer así me pasa exactamente lo mismo que a ti Uli yo cuando entré que venía de Max de muchos años digo es que estorbo el Cursor este todo el rato que se me pone por medio no sirve para nada y ahora yo creo que sin el Cursor no podría vivir increíble me preguntan por aquí Pepe Loach me dice hola una consulta ¿qué lente focal usan para interiores y exteriores y qué criterios eligen para los tiros de cámara una pregunta primero la pregunta para el layout pues el que quiera hablar el primero bueno para interiores para interiores muchas veces uso de 24 a 26 como como apertura focal para exteriores si no para exteriores puedes usar hasta un 22 si quieres eso se deja en el interior a veces un 22 te da la sensación de que el espacio es muy 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 amplio claro es un gran angular estamos hablando ya de grandes angulares y si nos vamos a un 15 pues ojo de pez y cosas así ¿y Dubli más o menos también? yo solo usar el 35 milímetros que es el que trae por ejemplo creo que por defecto la mayoría es muy situacional ¿sabes? depende mucho que quieras contar porque también dependiendo de qué foco o qué sí qué lente le pongas es la sensación que te va a dar del espacio lo que dice Marcos si estás en un interior un baño muy chiquito y todo pues a lo mejor te conviene bajarte un poquito y que se vea el espacio un poco más amplio y se alcance a percibir todo puedes buscar incluso en internet hay varias listas de fotógrafos donde te dan tips y te dan los que suelen usar ellos para fotografía pero es que por ejemplo en 3D tú tienes la ventaja de que si hay fotografía real tú no puedes si tienes un árbol enfrente tú no lo puedes quitar ¿no? o sea tienes que ver como la manera ¿no? en 3D sí o sea puedes darle un clipping y ya no se ve desde ahí hasta adelante entonces se abre mucho el campo de posibilidades es eso ¿sabes? o sea va mucho con lo que quieras en cómo se percibe el espacio dependiendo del lente entonces yo por ejemplo en mi casa sí suelo usar el que trae por defecto y en interiores a lo mejor si el espacio es muy chico y todo pues sí hay que bajarlo un poquito para te vas a un 20 y pico sin llegar a distorsionar porque la distorsión no es buena pero sí que te vas a una lente que sea prudente gran angular bueno pues yo creo que ya hemos concluido la jornada falta de ver si te parece rápido pues eso que hacéis fuera de vuestro trabajo y que compartís con la comunidad que os gusta tanto el que quiera primero ¿vale? así que venga va vamos a enseñar a la comunidad lo que hacéis fuera del ámbito de la infoarquitectura bueno en algunos tiempos libres a veces cuando me pongo a hacer cosillas como esta fijaos que Warcos es un amante de las naves espaciales tiene una colección de naves espaciales tremenda está muy bonita muy bonita y además él también como tú decías en infoarquitectura a él le están dando igual los los engons utiliza el cuchillo de blender que da gusto ¿sabes? ah sí mira la cantidad de corte sí 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 ya él tira de cuchilla él tira de cuchilla es que en infoarquitectura se tira mucho de boleanas cosa que cuando estamos con un asset y tal es casi inconcebible yo en el curso vamos midiendo muy bien el tema de las boleanas donde caen los engons donde caen en fin en infoarquitectura como decía Uli tenemos más grados de libertad ¿sabes? y Warco se ha aplicado el tema de la infoarquitectura a su a su pasión que es hacer naves espaciales Uli a ver ¿qué nos enseñas? a ver bueno les voy a mostrar esta no la he publicado por ningún lado así que ¡ala! que bien oye un aplauso también tenemos aquí la voy a compartir yo creo que mañana ya que esté renderizada la comparto aquí un segundo porque estaba toda seteada como ya la rendericé espérate un momentito voy a cambiar de esto que se vea bien aquí vale qué buena pinta que tiene eso ya sin renderizar sin luz oye muy cinematográfico ¿no? muy Furia de Titanes ¿habéis visto Furia de Titanes? sí exacto digo aquí está en el previo en el previo en el programa pero bueno es un diablo ¿no? es un demonio es exactamente wow claro aquí es un poco lo que tú decías la libertad artística las luces la ambientación esto tú no lo puedes hacer en mi arquitectura tío porque tienen límites pero sí probablemente sí pero es más más cuadrado ¿sabes? el asunto entonces por eso te digo que tú igual enseñas a tu jefe algo más artístico ellos que tienen la mente más acotada y están pensando más en producto que en arte que muchas veces el arte también vende ¿sabes? sí el interior bonito ojo pero también es cierto que sabéis los dos que no para las yo por lo menos a mí me pasaba no había tiempo para para producir arte había tiempo para producción para sacarme algo que fuera efectivo para las ventas y poco más o sea me decía a ver ¿cómo va eso? ¿cómo lo tenemos? íbamos siempre con un delay muy ajustado qué bonita ¿no? no sé qué te parece WarCost pero pero está tremenda tiene una pintaza y luego pues está claro que la iluminación y la dirección de la cámara el layout el set dressing aquí en set dressing te has pasado aquí sí que te ha llevado tiempo o sea colocar todo en su sitio saber lo que realmente funciona para la cámara el tiro de cámara que es muy importante que hay gente que trabaja todo y decir desde aquí que no hace falta trabajar todo sino que tenéis que trabajar solo para la cámara para el plano está excelente sí hay que aprender un poquito de las técnicas del cine y lo que dices o sea para cámara lo que se ve en cámara es lo que importa ¿no? y después si no se ve en cámara pues para qué pierdes el tiempo digo la vida es muy corta como para estar ahí bueno y los retos de Pablo Vázquez como son todas las semanas imagínate ¿no? esta imagen es para el reto así que ya la mostré aquí con ustedes bueno pues yo creo que ha sido un placer estar con vosotros creo no estoy convencido que ha sido para mí un placer al final he abusado un poquito de la confianza que os tengo a lo tonto a lo tonto llevamos casi dos horas con vosotros al final no ha sido una hora al final os he engañado un poquito ya han sido dos horas hubiéramos estado mucho más tiempo que la gente yo sé que que ha estado muy a gusto escuchando han salido muchos tips está claro que ha salido también a relucir vuestra profesionalidad que es que da gusto también a hablar no solo de gente con talento sino de gente tan normal en un mundo que está tan que es tan superficial que existe eso de la fórmula del contrato social que me encuentre con dos tipos con dos compañeros de trabajo que son tan normales y tan agradables y que están siempre dispuestos a ayudar y a compartir con la gente lo que sabe escucha Uli y Huarcos yo creo que es un lujo que no vemos todos los días estar entre compañeros y disfrutar de lo que hacemos y compartirlo con la gente de la comunidad así que muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias también a la gente que nos ha seguido y que nos verá en diferido y nos vemos hasta otra en este primer directo que he hecho con vosotros disfrutando al máximo después de un año en sequía sin hacer nada para la comunidad nos vemos un fuerte abrazo compañeros gracias por todo compañeros chau chau chau